A veces no te digo lo que pienso Por prejuicios y temor al que dirás Eres hombre que creció en el otro siglo Con fijos pensamientos de otros tiempos Pero siempre estuviste a mi lado Para levantarme y caminar conmigo Las memorias que juntos creamos Son huellas del alma que jamás se olvidan Gracias papá por enseñarme a caminar Por tus regaños y consejos que me sigan a dudar Gracias papá por saber siempre escuchar Este corazón inquieto que te ama Y aunque a veces no te lo diga Porque me faltan las palabras Siempre serás mi superhéroe El guerrero incansable Eres mi amigo y fiel confidente El hombre fuerte que cuida a mi madre Y esto va dedicado con mucho cariño Para todos los padres Gracias papá por enseñarme a caminar Por tus regaños y consejos que me hacían madurar Gracias papá por saber siempre escuchar Este corazón inquieto que te ama Y aunque a veces no te lo diga Porque me faltan las palabras Siempre serás mi superhéroe El guerrero incansable Eres mi amigo y fiel confidente El hombre fuerte que cuida a mi madre Gracias papá Gracias papá